Osvaldo Ávila, dirigente de Antorcha Campesina en Zacatecas, señala que se buscará la impugnación de no ser tomado en cuenta como candidato por el PRI, aunque señala que ha tenido invitaciones de otros partidos políticos y solo la dirigencia nacional decidirá si se puede afiliar a estos institutos políticos. No hemos tomado aún una determinación, es una decisión difícil que tiene que ver con el planteamiento que a nivel nacional le ha hecho la organización al partido, a nivel nacional se han planteado una serie de propuestas de candidatos a diputados federales y en algunos casos han avanzado los registros y en algunos otros casos está todavía en la mesa de negociación las propuestas hechas, incluido el caso de Zacatecas. No hemos tomado tampoco la determinación porque el asunto está todavía en la indefinición porque aún y cuando ya le entregaron constancia que acredita como precandidata a la diputada con licencia Araceli Guerrero, nosotros no hemos descartado y estamos en la elaboración del documento que impugnará su acreditación como candidata dado que como lo dimos a conocer en su momento se violentaron nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos partidarios y nosotros no descartamos la posibilidad de que nos favorezca la defensa legal que hagamos del asunto. Yo tengo mucho que agradecer a distintos actores políticos en el estado con los que he acudido a dialogar. Yo puedo decir que hay gente del partido de la revolución democrática, que hay gente del partido del trabajo, que hay gente del movimiento ciudadano, que hay gente del mismo partido de Acción Nacional, que nos ha invitado a ser partícipes del proceso y en algunos casos no se ha descartado incluso la posibilidad de que nosotros encabecemos el… A todos les tengo respeto y agradecimiento por reconocer un movimiento social como el que nosotros somos. Creo que esto contrasta mucho con lo que estamos viendo que sucede en el caso de nuestro partido. Nosotros estamos esperando la negociación nacional. Yo quiero insistirles y que quede claro, no es que hayamos caído en un acto de pasividad, sino que estos planteamientos se han hecho en las altas instancias del partido a nivel nacional y en el cual no se ha quitado aún de la mesa la propuesta de un servidor para ser partícipe del proceso. Menos aún cuando estamos aún en un acto en el cual se han violentado en absoluto los derechos ciudadanos y los derechos partidarios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.